Es un equipo, aparte, yo destacaba que encima defiende bien porque generalmente los rivales que han enfrentado a Brasil o que enfrentan a Brasil tienen un plan que es un plan muy claro, que es aguantar. Es que en realidad el plan es aguantar, porque una vez que te hace el gol se resquebraja y no te da el tiempo para accionar. O sea, realmente no te da el tiempo para accionar porque aparte es de esos equipos que no cambia el plan Brasil. Te hace un gol y te quiere hacer el segundo. No es de esos equipos que te hace un gol y repliega y no te regala nada Brasil. O sea, este Brasil al menos no es de esos equipos que te va a regalar porque te hizo el gol. Y hay que defender con el bloque tan adelante como lo defiende Brasil. O sea, asume el riesgo de que como el rival repliega, Brasil te defiende con los centrales a altura de la mitad de la cancha y no queda mal parado nunca. No queda mal parado. Pero ojo que cuando regresa y cuando tiene que defender en su área defiende como nadie. Brasil defiende muy bien. Casemiro regresa muy bien. Cuando tiene que hacer el proceso, regresa muy bien. Son rapidísimos los centrales. Y son veloces. Es impresionante porque el problema además de ese plan, imaginémonos que logres aguantar los 65 minutos que yo he dicho. Porque claro, cuando tú tienes un plan así, ¿qué cosa dices? Sostenemos, aguantamos, aguantamos. Una vamos a tener y esa la hacemos. Ya, pero esa una que vas a tener o dos, dale tres si quieres, contra la defensa de Brasil, no la vas a hacer. Normalmente no la vas a hacer. Es que... Ahora, en eso radica pues. En eso radica el potencial de Brasil. Es un tremendo equipo Brasil. Impresionante. Es un equipo que va y martilla, y martilla, y martilla, y martilla. Y tú te puedes defender 65, 70 minutos. Y anímicamente te sostiene. Pero cuando te hacen el primero, se te cae toda la estantería. Desde el punto de vista anímico. Es un poco, perdóname, es un poco lo que, salvando distancias, es un poco lo que le pasó a México con Argentina. Claro. México hizo un partido para el 0 a 0, y por ahí si le salía una, podía... Cuando le hacen el gol, se quedó sin libreto México. O sea, después del gol de Messi, México ya no sabía qué es jugar. ¡Gracias!